¡Zumba! ¡Zumba! Yo daba por ti, hasta que te adoré y solamente me hiciste sufrir Ay, tú estás equivocada, yo lo mejor no más que te cuento Ya se me pasó la traga, para ir a poco en la tienda de fuego Tranquila que podemos ser amigos, pero no me voy a llorar Siempre que quieres volver conmigo, yo sé que no me voy a estar cantelada Ay, yo sé que soy tu traga, que no puedes olvidar como te hizo el amor Tranquila que podemos ser amigos, pero no me voy a llorar Siempre que quieres volver conmigo, yo sé que no me voy a estar cantelada Y se me dio ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Gracias a los que están aquí, un abrazo enorme Que Dios me los bendiga Y a disfrutar ¡Tocayo! ¡Zumba! ¡Punto! ¡Ay, mi amor! ¡Oye, no! ¡Oh! 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 ¡O! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es lo mismo que pasa ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Como digo yo, tocayo! ¡Como digo yo! ¡Zumba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, calla ese! ¡Y ante dos! ¡Y ser manito! ¡Muchas gracias! ¡No habíajes! ¡Gачamente! 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 ¡Gallenado!